Bienvenidos a todos los que están participando de esta conversación, la verdad que creo que es un honor para nosotros como club tener a Sergio, la verdad que les voy a contar un poquito sobre él, la verdad que es muy fácil poder hablar, creo que todo el mundo lo conoce, yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente el año pasado en un torneo en honor a Alexander Gray que fue un gran referente del deporte para nuestro club, tuvimos una linda conversación, la verdad que en una tarde pude sentir la fuerza y toda la parte humana de Cachito, así que para mí es un honor poder tener esta conversación Cachito y bueno voy a decir un par de cosas de él porque hay muchas cosas que decir de Cachito, para los que no conocen bien su trayectoria, él fue un jugador de hockey, también seleccionado como deportista, después fue el entrenador de la selección femenina de hockey Césped desde el año 97 y desde ahí tuvieron muchos buenos resultados y hubo un gran cambio en el hockey femenino argentino y claro tuvo tremendos resultados, oro en la Copa del Mundo del 2002, dos medallas olímpicas olímpicas en el 2000 y el 2004 que fueron plata y bronce, oro panamericano en el 99 y algunos oro y plata en torneos muy importantes a nivel mundial, después fue entrenador de los varones y hoy día es entrenador y el jefe head coach de la selección chilena de hockey. De verdad que creo que tenemos un extraordinario expositor hoy día, Cachito nos va a hablar desde donde él habla, de la parte más sensible de la humanidad, así que nos queda muy bien, hemos tenido charlas de parte filosofía con respecto al deporte, después tuvimos alguna charla con respecto a cosas más técnicas, después neurociencias y hoy día con Cachito esta gran conversación del camino a jugar un juego fundamental. Así que Cachito te damos la bienvenida, estamos felices de que nos estés acompañando y nada espero que lo pasemos increíble en esta conversación. Bueno muchísimas gracias Emilio, muchísimas gracias a todos por haberme invitado, por estar, para mí es un verdadero honor y bueno la charla, el corazón de la charla va a ir a la persona que hay dentro de cada uno de los profesionales que estamos acá. Y apunta a esa parte, a reflexionar, a nutrirnos de todo lo que podamos encontrar adentro nuestro. Y por supuesto que cuando nosotros vamos adentro de la persona nos pueden pasar diferentes emociones en el recorrido del camino. Lo que les pido es que las aceptemos, esas emociones que pueden ir ocurriendo y que después también las dejemos, las soltemos para que puedan venir otras emociones. Y el título de la charla es cómo jugar un partido trascendental. Pero desde el ser humano, ¿sí? Cómo involucrarnos profundamente en partidos trascendentales y también vamos a ir viendo cuáles son los partidos trascendentales de la vida, ¿sí? Que hay muchos y podemos ir descubriéndolos y aceptándolos jugar. Y de qué manera queremos estar siendo en esos partidos trascendentales. Bueno, antes quería, y para mí es muy importante decirles, poder contarles qué es la U-Católica para mí, o qué me pasó con la U-Católica desde que llegué a Chile. Bueno, primero, yo conocí a la U-Católica como club de fútbol, ¿sí? A mí me gusta mucho el fútbol y me tocó vivirlo, mirarlo en Copa Libertadores, sigo también el fútbol de diferentes regiones y, por supuesto, mi primer vínculo fue de esa manera. Pero cuando llegué a Chile, tuve una persona, que es Diego, que me transmitió el amor por la U-Católica. Me transmitió lo que sentía. Y quiero decirles cositas que me pasaron en la U-Católica. Hubo un verano, el primer verano, que yo llevo a mi familia. No es fácil estar yendo y viniendo de Argentina a Chile, semana por medio. Nosotros en mi familia somos tres personas nada más, ¿sí? Entonces cuando yo me voy, y tenemos una familia muy chiquita, no es una familia grande. Entonces Marcela, mi esposa, cada vez que yo voy a Chile, cualquier cosa que ocurra la tiene que resistir ella. Y bueno, cuando en el verano, en enero, fuimos a Chile, que pasamos un mes, generalmente el verano, en enero, era un momento donde nosotros íbamos como familia, viajábamos a algún lugar y era el espacio nuestro. Cuando empecé a entrenar la selección de Chile, en enero, funciona todas las actividades. Entonces tuvimos que cambiar las vacaciones. Y bueno, las vacaciones las pasamos en Chile. Y yo quiero decirles que no era fácil porque, ¿qué hace Marcela y Tiago cuando yo voy a entrenar? A Tiago lo podía llevar en el entrenamiento. Y bueno, la U Católica fue el club que me abrió las puertas para que mi familia se sienta en familia. Hoy, cada vez que vamos a Chile, el club que sienten mi esposa y mi hijo es el suyo. Todavía hablan de lo que es estar en la pileta. No es fácil abrir la pileta y abrir las instalaciones del club para alguien que no es socio. Y a mí me hicieron sentir uno más de ustedes. Cuando iba a la confitería, en algún momento cuando pude jugar al tenis, cuando mi familia pudo sentirse en casa. Y quiero agradecérselos. También fue el club que me permitió ver a un compañero de hockey que sabía el Holland en un partido. Que por supuesto, Diego ayudó y lo gestionó. Pero esto no puede darse si no ocurre con el apoyo del club. Fue el club donde invitó a clubes que yo entrenaba a participar de un torneo. Y los hicieron sentir en familia. Es el club donde cada vez que me toca ir a entrenar con el seleccionado, recibo un saludo desde la puerta hasta que llego a la casa, hasta que llego a la cancha. Y hay personas que quizás no conocen quién soy, digo como nombre, Sergio Vigil, pero que me reconocen como una persona que entra a su club. Cada vez que entré a un vestuario o entré a un lugar, sentí lenguaje corporal y sonrisa. Con cada integrante que me tocó de deporte en algún momento cruzarme, sentí empatía. Alguno de ustedes está ayudando, en el caso de Ricardo, que estás ayudando a jugadoras que son del seleccional. Y no sabes qué lindo que es. Y bueno, esto es su católica para mí. Un espacio que me hizo sentir no tan lejano de mis raíces. Me hizo sentir en familia. Entonces, que hoy me inviten a esta charla, para mí es muy importante. Y también van a ver que cuando pregunte algunas cosas, cada uno de nosotros, creo que nos une una pasión, que es el deporte, que nos une una pasión, que son las relaciones humanas, pero que lo vivimos, cada uno lo podemos vivir de la manera que necesitamos. Para mí, ir a un católica es sentirme cerca de casa. Emilio, quiero decirte que esa charla que vivimos durante el torneo, para mí no solo fue gratificante, sino que también fue de un gran aprendizaje. Y quiero que sepas que fue algo muy importante para mí esa charla. Y bueno, quería decirles eso. Muchas gracias, Sergio. La verdad que creo que han sido muy emocionantes tus palabras. Qué bueno que tengas esa percepción del club, porque creo que dentro de los valores que el club quiere desarrollar justamente están eso, que sea una casa. Y qué bueno que lo has sentido así. Me parece notable y creo que eso lo tenemos que seguir haciendo y que sea parte de nuestro sello como club, que sea definitivamente una gran casa que reciba a todo el mundo del deporte con los brazos abiertos como lo has hecho contigo. Sergio, te quiero hacer una pregunta. Cuéntame, mientras me impresionó cuando estábamos en la fiesta final del torneo, la alegría, la cercanía, la felicidad. Empezaste a bailar con todo el mundo, igual que los demás entrenadores, y se convirtió en una fiesta. Fue espectacular. Cuéntame de esa pasión y de esa alegría que tú tienes por hacer lo que haces. Bueno, Emilio, creo que la pasión, hay una pasión que es deportiva, por ejemplo, cuando hay algo que te sale y te brota, cuando entras a la U Católica y empezás a ver la cancha de atletismo. Todas las personas, las diferentes personas entrenando. Después seguís y empezás a ver las canchas de tenis, las otras canchas, después vas más allá y hay canchas de todos los deportes. Porque si no, a ver, tengan en cuenta que nombro a todo, es ir viendo eso que te genera, y te genera ganas de estar ahí, de estar ahí, de compartiendo, ganas de a ver qué podemos hacer juntos. Bueno, creo que amo el deporte, amo la alta competencia, me encanta. Amo la educación. Pero lo que más me apasiona son los encuentros humanos. Todo lo que le pasa al ser humano, mientras está en proceso, está en un proceso de educación, está en un proceso de entrenamiento, está en un proceso de competencia, creo que esas cosas me apasionan. Pero hago todas esas cosas para poder vivir todas las cosas que nos pasan al ser humano. Entonces, ese baile que ocurrió, porque hubo un contexto generado por los organizadores del torneo, que generó todo lo que pasó en el torneo, hizo que todos los equipos tengan ganas de bailar juntos, que tengan ganas de cantar, de conversar, de charlar. ¿Por qué ocurrió eso? Creo que la pasión y el amor están las personas, pero todo lo que va ocurriendo, hace, hace, tengas ganas de compartirlo con otro. Y creo que lo que más disfruto del recorrido del camino es esas cosas, es poder expresar lo que sentís por el otro. Después de una charla, de una conversación, poder quedarse charlando y decir, bueno, ¿qué nos pasó? Después de un torneo, el baile. Por ejemplo, ahora vamos a hacer unas preguntas, porque yo tengo varias preguntas. Levante la mano. ¿A quién no le gusta bailar? ¿A quién no le gusta bailar? Pero podemos levantarlo. En este momento hay que hacer a ustedes. Hay algunos que no veo, que veo en negro, no sé, por ejemplo, a Hugo no lo veo, a Claudia no la veo, a Francisco no lo veo, Paulina, Darío, Valencia, acá. O sea, sería lindo que nos veamos todos, a ver cómo puedo hacer para verlo totalmente a todos. Y, por ejemplo, levante la mano a quien no le gusta bailar. Voy a ir pasando por el lado uno y después voy al dos. ¿Hay alguna mano levantada? Sebastián. Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer un pacto entre nosotros. ¿Sí? A ver, el pacto es esto. Yo puedo aprender de ustedes, técnicamente, profesionalmente, que puedo aprender de todo. Y todos nos podemos aprender, cada uno, de lo que es, de todo lo que tenemos. Y no nos alcanzarían los días. Yo me voy a sentir bien, ¿qué me gustaría que pase? Le voy a contar lo que me gustaría que pase cuando haya terminado la charla entre nosotros. No me desvela decir, uy, qué bueno, cachito sabe, o qué buenos conceptos, o qué bueno esto, qué bueno el otro. Eso no me desvela. ¿Sí? Y eso, si hay algo que sirve, ocurrirá. Lo que no tengo duda es que yo me voy a llevar más de ustedes. ¿Sí? Lo que me gustaría que pase, que cada uno de nosotros nos expresemos auténticamente desde la guata y lo que nos que sea un espacio de liberación del ser humano y que podamos expresarnos sin deber ser, sin decir, uy, esto será conveniente, ¿qué dirán de mí? La respuesta será correcta. No, no hay respuestas correctas o incorrectas. Porque que sea correcta o incorrecta, salvo que sea algo matemático, algún cálculo exacto, y acá vamos a hablar de ser humano, tiene que ver con cómo lo interpretemos. Pero que podamos sacar el ser humano de verdad. Si eso ocurre, yo me voy a sentir contento porque me parece que los partidos trascendentales de la vida tienen que ver con eso. Después, toda la capacidad que ustedes tienen, nos podemos nutrir 800 días. Entonces, a ver, de lo más a usted, ¿a quién no le gusta bailar? Levante la mano, ¿eh? Acá había levantado, en la primera parte, bueno, Seba, a ver en el otro lado, ¿a quién no le gusta bailar? Le, le, levante la mano. Ignacio no lo veo, Elizabeth no lo veo, Carlos, Camila no lo veo, a Paulo no lo veo, bien, ahora, ¿a quién en algún momento le da vergüenza bailar? Bien, bien, y vamos a ver, ¿por qué nos da vergüenza? Porque creo que bailo horrible. Porque crees que bailas horrible, bien. ¿Qué más? Así, tirémoslo, que vaya saliendo así, a flor de piel, ¿sí? Total, nos vamos a escuchar todos. Cuando alguien habla, el otro se cae, ¿por qué? Que se escuche, a veces yo no sé, a veces no llego a ver ni quién lo dice, pero lo importante es que se diga desde la guata. ¿Por qué no me gusta? Por lo mismo, bailo horrible. Bailo horrible. Porque no tengo idea del baile. No tengo idea del baile. Es ridículo. Porque te sentís ridículo. Bien. Bien. Por el qué dirán, obviamente. Por el qué dirán. ¿No? Bien. Y cuando tengo vergüenza por bailar, por el qué dirán, por no pasar el ridículo, ¿bailo o me privo de bailar? Bailo. Bailo. Y después que baile, ¿qué siento? Satisfacción. Sí. Bien. Y hay veces que no bailo. Que cuando por miedo al ridículo, por miedo al qué dirán, porque veo que todos bailan bien y yo no estoy a la altura. Entonces, ¿qué pasa? Dejo de hacer algo que me gustaría. Y también por un juicio propio mío, que bailo mal. A ver. Uno puede decir, bailo bien, bailo mal. Depende para quién. Lo importante es conectar. ¿Qué quiero hacer? ¿Bailar? Nosotros cuando empezamos como entrenadores, ¿sabíamos todo? Cuando empezamos como padres, como madres, como conductores de divisiones menores, como entrenadores de un atleta muy importante, cuando la primera vez que iban a estar con Sotomayor, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Entonces, pero, ¿quiero bailar? Lo importante es esto. ¿Quiero bailar? ¿Qué me pasa? Es muy difícil que haya personas, hay, que no les guste bailar, por el baile en sí. Pero generalmente no nos gusta, porque en eso no nos sentimos fuertes. O porque vemos que el contexto, parece que es más fuerte, que el contexto baila tan bien que pasaría ridículo. Por un montón de cosas. Bueno, ¿qué invito en este momento? Entonces, que nos conectemos con lo que queremos. Después vamos a ver cómo lo hacemos. Pero no dejemos de bailar en la vida. Yo no bailo bien. Es más, me pasó que con una novia, que salimos seis años, que fue muy importante en mi vida, no quería bailar conmigo, porque no tenía ritmo. Porque sentía que pasaba papelones conmigo. Y después de esos seis años, me costó muchísimo bailar, no bailar, me costó muchísimo estar en pareja otra vez. Hasta que conocí a Marcela. Después de un proceso, de decir, quiero bailar, y quiero bailar la vida. Más allá del juicio que tenga. Quiero encontrarme con ese bailarín de vida, que no se trata de ser un bailarín del baile. De todo lo que podés hacer. Y, ¿saben lo que ocurrió? Cuando me vio bailar, me vio bailar con tantas ganas, que lo que más le gustó, y lo que más le gusta es bailar conmigo. Y hoy, me dice un poquito más rápido, un poquito más lento, y se mata de la risa. Pero, ¿qué me demostró? Que quería estar más allá de ese bailarín que baila, o no baila. Hoy, puedo disfrutar la vida porque puedo ser quien quiera ser. Y eso tratamos de ser con los equipos. Que cada integrante del equipo se pueda permitir ser quien quiera ser. Y el equipo se pueda permitir ser quien queremos ser. Eso se llama romper estructuras. Siempre vivimos en estructuras. Rompemos la que nos hace mal, para generar una estructura que nos haga bien. Y a partir de esa estructura, revisarla. Yo les quiero hacer una... Ahora viene una etapa de preguntas, ¿no? Preguntitas que fui... Que me fueron surgiendo cuando iba a estar con ustedes, que también las trabajo. Si yo les pregunto, ¿qué somos? Así, lo primero que les salga de la guata. ¿Qué somos? Pregunto, ¿qué somos? ¿Qué les sale? ¿Somos? Personas. Personas. Mamíferos. Mamíferos. ¿Qué más? El mejor club de Chile. El mejor club de Chile. Emocionales. ¿Cómo? ¿Cómo? Emocionales. Emocionales. Si yo no escucho, repítanmelo ustedes como si estuviésemos juntos. Somos emocionales. Sí, somos actores. Somos actores. Y esos actores, ¿qué serían actores? Somos los que actuamos en nuestra propia vida. Somos los que actuamos en nuestra propia vida. Bien. Y esas personas que somos personas, actores, que sentimos emociones. O sea, somos seres humanos que nos pasan cosas. ¿Estamos siempre igual? ¿Somos siempre los mismos? ¿Podemos decir que yo soy así? Cacho es así. Fran es así. Claudia es así. Rubén es así. Teniendo en cuenta que somos seres humanos que nos pasan cosas. Y que somos actores de nuestra propia vida. Y que todos los días podemos ir eligiendo. ¿Quién queremos ser? Nos capacitamos, nos relacionamos, nos equivocamos, nos fortalecemos, cambiamos de contexto. Hay una cosa que tenemos que tener claro. Que eso que somos, no somos siempre iguales. Estamos siendo. Cada charla nos transforma. Con nuestra pareja, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro equipo. En este tipo de charlas. Y no por el que las da. Sino por las cosas que nos van ocurriendo. Yo en este momento puedo estar diciendo un montón de cosas. Pero lo rico es lo que a ustedes les puede estar pasando en su cabeza. Con esto que estoy diciendo. Esto que estoy diciendo puede... Es simplemente... Es un parlante. Pero lo más importante es lo que va ocurriendo en ustedes. Y la interpretación que hacemos de esto. Entonces. Que somos seres humanos que todos los días podemos ser alguien diferente al que fuimos. Y podemos elegir también de qué forma jugar los partidos de la vida y con qué valores. Yo les hago otra pregunta ahora. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Y qué hacemos es... En el sentido más amplio. ¿Qué hacemos? Vivir. ¿Cómo? Vivir. Vivir. ¿Vinimos a amar a nuestro prójimo? ¿Amar a los demás? Podemos amar a los demás. Podemos. Y también no podemos, ¿no? Podemos vivir y también no vivir. ¿Qué es lo opuesto a la muerte? La vida. No, está muy cerca. ¿Y la vida? ¿Cómo? La muerte y la vida están muy cerca. Entonces, ¿es lo opuesto a la muerte es la vida? ¿Si están muy cerca? No, no, no. No creo que no. ¿Qué sería lo opuesto a la vida? ¿Lo opuesto a la muerte? El nacer. El nacer. Chito, yo creo que lo opuesto a la muerte es la calidad de la vida. No la vida en sí, porque la muerte es la única certeza. Entonces, no es la vida, es que hacemos con nuestra vida, la calidad de nuestra vida. ¿Qué bueno, Rodrigo? Y a ver, y ahora vamos a ir un poquito ahí en la vida, en la vida. O sea, si lo opuesto a la vida, lo opuesto, lo opuesto a la muerte, es el nacimiento. ¿Si? Lo opuesto, ¿eh? Opuesto. Muerte, nacimiento. Todos los días nosotros tenemos la posibilidad de tener nuevos nacimientos como entrenadores. Nosotros cumplimos ciclos, cumplimos días, cumplimos charlas, cumplimos entrenamientos. En algún entrenamiento pudimos ser quien queríamos ser, o el equipo ser quien quería ser, pero en otros no. Y podemos tener nuevos nacimientos de confianza, nuevos nacimientos de incorporación de cosas. Y también cuando terminamos un ciclo con un equipo, que a veces nos echan, a veces terminamos, tenemos nuevos nacimientos. Cuando muere el neonato, nace el infante. Cuando muere el infante, nace el niño. Cuando muere el niño, le da lugar al prepuber. Cuando muere el prepuber, es porque nace el adolescente. Cuando va muriendo el adolescente, es porque nace el joven. Cuando va muriendo el joven, es porque nace el adulto. Cuando va muriendo el adulto, es porque nace una persona en una tercera edad. Toda la vida vamos teniendo muertes y nacimientos también en nuestros ciclos. Ahora, ¿qué es lo opuesto a la vida que tenía que ver con lo que decía Rodrigo? ¿Qué es lo opuesto a la vida? ¿El no vivirla? Lo que es importante es, bueno, en eso vivir, vivir es estar fuera de esa inercia. Hoy, en inercia sería estar en una situación de descanso pasivo. Hay descanso de otro tipo. Hoy estamos movilizándonos. Entonces, ¿y qué hacemos nosotros? ¿De qué forma vivimos? ¿Cómo es nuestro quehacer? ¿Qué hacen cada uno de ustedes en ese día a día? ¿Qué hacen con los otros, con los seres humanos? ¿De qué forma vivimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos nosotros como entrenadores de club, como dirigentes, como utileros, como administrativos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en nuestro día a día? Por ejemplo, profesionalmente. ¿Qué hacemos como integrantes de ese equipo que se llama Católica? ¿Desafiarnos todos los días. Desafiarnos. ¿Y qué desafíos, qué tipo de desafíos nos hacemos? ¿Querer ser mejor que uno mismo cuando era antes? Bien. ¿Y cómo te está yendo en ese aspecto? Bueno, ahora que estoy en cuarentena, no mucho, pero se trata de seguir trabajando con el equipo, con la preparación física, charlas técnicas, charlas tácticas. Se está tratando de hacer todo lo posible para poder seguir mejorando en estas circunstancias. Entonces, en ese sentido, creo que seguimos mejorando, pero con otros aspectos. Bien. ¿Y esos otros aspectos, la cuarentena, nos limita todos los días poder ser mejores que nosotros mismos? No. No. Creo que no. Creo que no. Nos pone obstáculos para poder seguir, pero también complicado. ¿Y en qué estaría complicado? Bueno, no. Primero que todo, yo creo que la ansiedad de estar en un lugar tanto rato. Sobre todo que cuando uno ha hecho deporte o enseña deporte, son los que más necesitan de espacio. Pero se pueden trabajar otros aspectos, como te decía, que de alguna manera, de repente, uno los puede dejar más de lado, o trabajarlos no tan seguido y fortalecerlos en ese sentido. Generar bases, generar, bueno, etcétera. Lo que se puede hacer en estos momentos. Bueno, vamos a ir profundo en esto. ¿Qué tenemos hoy en la cuarentena que no podíamos tener si no estuviese? ¿Estamos de acuerdo en esto que nos está pasando? Y sobre todo, por la incertidumbre de la salud, ¿no? En un montón de aspectos, es durísima. Ahora vamos a sacar eso. Entonces, ¿qué tenemos hoy? O sea, porque constantemente en la televisión, constantemente en conversaciones, vamos viendo lo que nos falta. ¿Sí? Y lo que quisiéramos tener, y no teníamos. Que lo que quisiéramos tener es lo que teníamos. ¿Sí? Lo que teníamos. Bien. También lo interesante es revisar si lo que teníamos, qué teníamos de lo que teníamos. Pero vamos a ver, ¿qué tenemos hoy? Hoy estamos ahí. Vamos a ver, no lo que nos falte. ¿Qué tenemos? Que de alguna manera podemos decir, hoy tenemos esto. ¿Qué tenemos? Calidad. Calidad de tiempo. ¿Cómo? Tiempo. 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 Calidad de tiempo. Calidad de tiempo. ¿Qué más? Más comunicación. Más comunicación. ¿Qué más? Tiempo. Si sale de nuevo, sale. No hay problema. Si alguna cosa sale otra vez, ningún problema. Vale repetir, vale... Porque es lo que uno siente. Cachito, esto de poder vernos. Esto de poder ver a todos los compañeros de trabajo, no pasaba todos los días. Ya tenemos una, dos, tres reuniones en la semana y nos vemos todos. Eso no pasaba. Yo creo que hay más ganas ahora que llevamos tanto tiempo sin nuestra primera actividad. En casi todos los deportes creo que todos quieren volver, hay muchas ganas. Por lo menos en mi caso de los atletismos, todos quieren ir a pisar a una pista. A veces se pierde. Bien. ¿Qué más? Me encanta, me encanta. Larguemos la guata, full. Larguemos la guata, full. Y puede ser desde todo aspecto, ¿eh? Lo que necesiten. Yo les voy contando lo que salió, por si no escuché algo. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué estamos teniendo? ¿Qué tenemos? Calidad. Calidad. Tiempo. Tenemos más comunicación. Tenemos más tiempo. Nos podemos ver todos los días como compañeros de trabajo. ¿Qué tenemos? ¿Ganas de pisar una pista? Oportunidades. Oportunidades. ¿Me decís una? Una, aunque sea la primera que te brote. Y si a alguien le va saliendo oportunidades. Oportunidades. Una, decime. Una oportunidad. Sí. Cuando mencionaste, Hugo, oportunidades, decime, viste que uno a veces dice oportunidades y te aparece una foto de algo. Acá, dame, aunque sea esa foto de oportunidad. Una de las cosas claves que ha pasado en este periodo de cuarentena es que uno ha tenido que transformarse como buen ser humano que es. Un ser humano es plástico. Que ha tenido que buscar herramientas para poder llegar y entregar los contenidos a sus jugadores. En el caso mío, yo he vivido en la rama de rugby. Dentro de eso, hemos generado plataformas de información y de entrega de contenidos técnicos, que es muy difícil en un deporte colectivo, con balón, sobre todo, por el espacio. A través de videos, cosas que en mi caso, y ahí aparece mi oportunidad. Nunca había editado en mi vida. Nunca había bajado un programa de edición. Nunca lo había visto. Ni idea que mi computador venía con uno. Lo descubrí en este periodo. Y vivía, no es cierto, ya bastante avanzado en ese aspecto, digamos. En lo que edición de video y cada día muy perfeccionando. Me puse inquieto con eso, además. Entonces, estos momentos nos dan ese tipo de oportunidades. Por ejemplo, en mi caso, el poder llegar a esta herramienta que es tan útil. Qué bueno. Familia. Familia. Desafíos. Familia, desafíos. Una cosa que quiero expresarles acá. Cuando Hugo, al principio, dijo oportunidades. Y esa oportunidad, Hugo, había una gran oportunidad de preguntarte un poquito más. Pero a veces, no hay tiempo para preguntar un poquito más. A veces, y no. Lo importante es que participen. Entonces, sí, dijo oportunidades. Uy, qué bueno. Cómo participaron. Y en verdad, Hugo tenía un montón de cosas para darnos. Y decía, esto no es participar. Participar es que te hable de lo que son las oportunidades. Y el expresarlo, Hugo, también te hizo que todo eso que tenías y que venías desarrollando, lo hagas consciente. Y cuando uno expresa, ¿qué es lo bueno de la expresión? Por ejemplo, en la alta competencia es muy importante expresarse. En la vida, en la alta competencia, en la vida. Porque cuando uno expresa, saca la presión afuera. Y la presión ya es ex. Por eso es tan importante expresarse. Porque cuando uno se expresa, saca lo que tiene adentro afuera. Entonces, cuando lo saca afuera, lo puede ver, lo puede trabajar, lo puede gestionar. Hay muchas cosas de oportunidades. Para poner un ejemplo, cuando uno tiene un miedo. Y que uno lo tiene adentro. Cuando lo saca afuera, le empieza a ver la cara, le empieza a poner nombre, empieza a ver de dónde viene ese miedo. Y ya no está más adentro. Y al expresarlo, lo podemos trabajar y gestionar. Y imaginen que lo que digamos, esas palabras traen un mundo atrás. Mirá, Hugo, todo lo que nos regalaste. Las oportunidades que fue de transformarse. De darme cuenta de la plasticidad que podemos tener. No solo personal, sino como equipo. De oportunidad de ver nuevas herramientas. ¿Sí? De encontrar nuevas plataformas. De tener tiempo para hacer charlas de videos. De aprender a editar videos. Nunca había editado. Ahora, vino familia, ¿no? En un caso salió. ¿Qué tenemos? Familia. A ver. ¿Nos animamos? Cortito. Familia. No cortito. Así. Y pimponeo. Cuando sale familia. ¿Qué nos despierta? Decimos familia. ¿Qué nos dispara? ¿Por qué familia? ¿Por qué tenemos familia? Nosotros siempre tuvimos familia. Siempre. La familia siempre estuvo. ¿Por qué nos acercamos más allá? Yo creo que nos hemos acercado mucho más ahora. En tu caso, Ricardo, te acercaste mucho más. Y ese acercarse mucho más. Aparte de cosas lindas que provocaron. También vos podés encontrar que esa familia de acercarse más. ¿Qué provoca acercarse más? Yo creo que uno llega a tener unos mejores pilares en la vida. Y se respalda de su gente con mayor... Nos conocemos más en este tipo de cosas. Con mayor pilar. Con mayor fortaleza. De alguna forma salimos al mundo con más seguridad. Con confianza. Sabemos que tenemos gente atrás nuestra que es totalmente incondicional. A nuestros errores también muchas veces. Y de alguna forma uno se siente apoyado. Creo que pocas veces nos damos esta oportunidad. Porque obviamente en Santiago básicamente el día es entero. O sea, es muy difícil compartir muchas veces. Y yo creo que a mí se me da la oportunidad de poder estar y compartir. A veces casi todo el día. Cosas que no lo hacíamos habitualmente. Obviamente. Y eso obviamente hace crecer mucho. Creo. Por lo menos a mí. Qué bueno Ricardo. Fíjense que es lo que pedimos cuando nosotros no estábamos con este tema de la crisis del coronavirus. Siempre en algún momento. Y esto les voy a contar de charlas. De conferencias con entrenadores. Con personas de empresas. Con jefes. Con presidentes de determinados... ¿Qué es lo que más añoraban? ¿Calidad? ¿Tiempo? ¿Más comunicación? ¿Más escucha? ¿Poder tener más espacio con los compañeros de trabajo? ¿Un tiempo para uno? ¿Para reflexionar? ¿Para leer un libro? ¿Para esto? Bueno, todo esto está ocurriendo. Y creo que hay algo que nos está obligando esto. La pregunta es que claro que todos queremos que esto termine. Pero queremos que termine para que no caigan más seres humanos. Pero no creo que solamente queremos que termine y porque ya no me aguanto estar encerrado esto o lo otro porque también, que por supuesto existe. ¿Pero cuánto puedo encontrar en esta situación? ¿Cuánto puedo elongar mi mente y mi corazón? ¿Qué es elongar la mente? ¿Qué es elongar el espíritu? Cuando nosotros elongamos, todos somos profes, lleva un tiempo. Y al principio va doliendo un poco. ¿Sí? No es que el músculo se elonga todo. Bueno, el cerebro también se elonga. El corazón se elonga. ¿Sí? La reflexión, toda la capacidad de ver otras cosas. Es elongar nuestra capacidad humana. ¿Qué es la U católica para ustedes? Así, Pimpol, lo primero que sale. Le pregunto, ¿qué es la U católica o católica para ustedes? Mi casa. ¿Cómo? Corazón. Mi casa. Familia. Familia. Casa. Familia. Pasión. Por ejemplo. Ejemplo. Corazón. Es mi vida. Sí. ¿Cómo? Es mi vida donde paso más de la mitad del día. Más fines de semana, más viajes. Por eso es que uno descubre a las familias en esta pandemia. Qué increíble, ¿no? Y, yendo a lo que teníamos, ¿cuántas veces no teníamos tiempo para charlar con un equipo cosas que tienen que ver con el espíritu de equipo? Cosas conceptuales. Revisarnos a nosotros, porque siempre estamos enfrentándonos con un rival, con un tiempo, con un cronómetro. Y revisar un montón de cosas internas. Bien. Bien, ¿cómo pensamos que nos ven en este? A ver, me salió algo, algo lindo de cuando uno está con alguien y en este momento me sentí parte de ustedes. Bueno, ¿cómo piensan que los ven de afuera a ustedes? ¿Cómo piensan que los ven de afuera, de otros clubes, de otras? ¿Cómo piensan que los ven a ustedes, otros deportistas, otros clubes, la sociedad de Chile? ¿Cómo piensan que ven a la U Católica? Si ustedes tuviesen que definir y ellos vivían la U Católica, ¿la vemos? Un referente deportivo. ¿Cómo la verían? Un referente deportivo. Un referente deportivo. Con todo lo que eso conlleva, el deporte. Bueno, Tachito, yo digo lo mismo, pero además nos ven como un referente administrativo. Al punto que la gente siempre dice, ustedes deberían hacer esto. O sea, como que nos viven retando, porque nosotros muchas veces tenemos que cumplir el rol del Ministerio del Deporte, el rol de las federaciones. Nosotros deberíamos hacer el torneo, nosotros deberíamos invitar. Siempre nos están desafiando, cosas que no hacen con los otros clubes, porque saben que nosotros tenemos la espalda y la capacidad de hacerlo. Siempre yo creo que nos reconoce como referente administrativo también. Rodrigo, háblame de espalda. Qué interesante cuando te referís a espalda. Disculpe, yo siempre creo, una de las cosas que tuve problemas de chiquito en la escuela, en el momento que estaba en la escuela, no había gobierno democrático en aquel entonces, y yo preguntaba mucho. Y preguntaba porque cuando pregunta un chico, porque ignorás. ¿Y por qué? Porque ignorás la respuesta. Y también porque te llama la atención, porque hay cosas. Acá has dicho dos cosas muy interesantes. Tenemos espalda y lo otro fue respaldo. A veces nos retan, nos ven como somos referentes administrativos. Y nos retan porque nosotros no hablamos para cambiar las cosas o cuando hay que cambiar cosas. Porque tenemos espalda. ¿Qué sería la espalda de la Ucatólica? Yo diría que la espalda de la Ucatólica son cinco conceptos súper claros. Uno, dirigentes de calidad. ¿Dirigentes? De calidad. De calidad. Dos, deportistas de calidad. Tres, gracias a que tenemos técnicos y equipos técnicos de calidad. Tres, cuatro, que tenemos infraestructura bastante sobre el medio nacional y suficiente. No la que quisiéramos, suficiente. Y quinto, yo diría que nosotros tenemos un cuerpo de trabajadores y un espíritu muy fuerte. O sea, uno puede trabajar en un club tres pilitas de bueno. Pero además le gusta el Colocoro, además le gusta la Católica, además le gusta la Chile. Nosotros trabajamos en la Católica y nos gusta la Católica. O sea, nosotros trabajamos en un club referente de Chile. Por lo tanto, tenemos toda esa espalda junta. Nosotros tenemos infraestructura y gente de calidad. Eso, y el día de hoy hemos ido demostrando con el club porque sabemos hacer las cosas. Eso. Bueno, te agradezco mucho, Rodrigo. Y fíjense si yo no preguntaba espalda. Podría tomar espalda de un montón de maneras. Y esto es lo que nos está dando este espacio, que entre comillas es de encierro, ¿sí? Nos está dando un espacio para ir más allá, para ir más profundo. ¿Cuánto me hubiera perdido si yo me quedaba con mi espalda? Espalda quizás con mi concepto de espalda. Quizás para todos ustedes era el mismo concepto, espalda. Pero yo no sé si estos cinco valores que nombró Rodrigo no los hubiese dicho. Es lindo escuchar estos cinco valores. Quizás todos los días lo repiten estos cinco valores. O quizás no. Hay veces que hay un contexto de obviedad. Pero qué lindo que es escucharlos. Y qué bueno que es saber que para vos, espalda, Rodrigo, para el club, espalda, es esto. Entonces, las preguntas, cuando vaya un poquito más a fondo, no es para jorobarlos. Es para poder sacar todo ese néctar que tiene cada respuesta suya. Y de esto se trata la relación humana. Acá yo me había puesto, fíjense que de esto sale, después de estas preguntas, que son preguntas que me hacía para ustedes, ¿no? ¿Qué es la Ocatólica para Chile? Y bueno, y acá viene, ¿quiénes somos? Había puesto. ¿Por qué es importante saber quiénes somos? Porque quiénes somos define también qué hacemos. Ese, quien somos, puede estar dado o ser una construcción. Y acá viene un punto importante que vamos entrando en un espacio que creo que puede ser muy interesante. La Ocatólica es todo esto. Entonces, uno se pregunta, ¿eso está dado? Porque fíjense lo que pasa cuando ocurre algo. Piden al referente Ocatólica, bueno, haga algo Ocatólica, ¿qué pasa? ¿Cómo reacción Ocatólica? Pongámonos de esa manera. Eso hoy está dado. ¿Por qué? Porque fue construido y se fue construyendo dentro y hacia la sociedad. Vamos a ponerlo exacto. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que hace a un equipo distinto, a un club distinto, a una sociedad distinta? Es su constante construcción. A un equipo, ¿qué hace un equipo distinto? Las personas, primero. Y esas personas que se construyen constantemente y por lo tanto, ese quienes somos como club o como equipo es una construcción permanente. ¿Cuál es el problema si algo está dado? Que voy a ser siempre el mismo. ¿Cuál es el problema si algo está dado? Y que no puedo, a veces, ir más allá. Y que hay una estructura que no puedo romper. Y el problema de cuando algo está dado, es que muchas veces no se revisa o se revisa solo lo que está dado. Y no la otra posibilidad. ¿Qué me parece a mí, sin duda? Y viéndolo desde afuera y adentro lo que tuve la posibilidad de ver. Yo siento que ustedes, su abrazo es distinto. Su lenguaje corporal cuando saludan es distinto. Su manera de apasionarse como profesionales es distinto. Su método es distinto. Y a mí me salió poner, son muy buenos. Tienen liderazgo comercial. ¿Sí? O sea, o liderazgo empresarial. Lo que pasa es que es un club que tiene ese sustento. Porque va teniendo sustentos administrativos comerciales. Quizás me salió mal ponerlo de esta forma, pero es como, le voy a expresar como a mí me surgió. Tienen liderazgo deportivo. Tienen liderazgo educativo. Y tienen una gran conexión humana. Mi pregunta es, el otro punto, es, y tiene el liderazgo humano. Porque pasan cosas. A mí me pasó. Ahora, de estas cuatro cosas, creo que en este momento, hay una, una, que va a ser una diferencia total. Creo que cada uno de nosotros, como entrenadores, como jugadores, como gerentes, generamos estrategias, analizamos conceptos, y a partir de ahí, diagramamos metodologías. Desde lo estratégico. Pero la estrategia, sin corazón, es la que abunde en el universo. Y esa estrategia no transforma. Innovar para conseguir resultados. genera reconocimientos. Innovar para conseguir bienestar, genera transformaciones. Genera bienestar. Y creo que la mayor innovación que me parece que la U Católica está preparado para hacer, es el liderazgo humano en forma total. ¿Qué se ha visto en este impas que nos ha puesto las circunstancias de la vida? Y ahora, voy, si me permiten, a poner unas diapositivas y explicar un poquito esto. Voy a poner compartir pantalla. Quiero ver si se ve ahí. ¿Se está viendo ahora? ¿Ahora se ve? Sí, ahí se ve. Bueno, estábamos en quiénes somos define qué hacemos. Es importante saber quiénes somos. Lo que es importante también es que no hay duda que la U Católica es muy buena. Y son muy buenos profesionalmente, administrativamente, como club. y que van siempre hacia la excelencia. Lo que me parece que es importante en esta posibilidad que tienen, porque tienen un basamento muy, muy grande y un sustento muy grande, ir hacia una excelencia que muy pocos van, que es a la excelencia humana. Y que es lo que no solo va a marcar la diferencia desde la estrategia, sino lo que tendría que marcar la diferencia. El coronavirus, acá quería compartir con ustedes, pongo un maestro inesperado como pregunta. Yo creo que sin duda es un maestro inesperado. En el cual, más que estar preocupado de cuándo termina, es estar muy atentos, muy atentos, viviéndolo mientras está. Porque acá hay una gran oportunidad. sin duda nos hizo viajar a nuestro interior, ver lo que no veíamos. Sin duda. Y creo que a todos nos hizo viajar. Y hacia nuestro interior familiar, hacia nuestro interior profesional, hacia nuestro interior relacional con el mundo que nos rodea. yo creo que el mundo antes de esta instancia del coronavirus estaba así. Estaba lógicamente, porque todos vivíamos en lo mismo, ¿sí? Este era nuestro mundo. queríamos tener tiempo, queríamos tener calidad, queríamos tener más esto, queríamos, pero no queríamos, no había tiempo para dejar de hacer y esto tengo que hacerlo porque mi trabajo, mi profesión, mi esto, y no puedo dejar de contestar este llamado y este lo tengo que hacer y no puedo llamarte ahora porque no tengo tiempo de llamarte, no puedo estar con vos, no puedo. Y donde había un corazón chiquitito que pedía más y este corazón era un corazón que tenía que ver con una visión que no estás viendo y nuestra vida era un quilombo y pensábamos que la vida tenía que ser un quilombo y nos costaba delegar, nos costaba aprender del otro, nos costaba soltar, teníamos miedo que si soltábamos no estábamos dispuestos a estar reunidos aprendiendo del otro, hablábamos de integración, de integración, pero integrar es unir capacidades y creo que un montón de cosas nos generaba incertidumbre y peleábamos con la incertidumbre lo que sí tenemos que saber que la incertidumbre va a estar siempre y que va a estar porque el mundo relacional y la vida es compleja ¿quién no tiene incertidumbre de habernos preparado para un torneo espectacular y que ese día no se levante con un poco de fiebre? ¿o que ese día se contracture un poco más de lo previsto? ¿o que ese día que preparamos todo el rival nos haga algo que iba a ocurrir y en la vida va a ocurrir y cuando jugamos un partido va a ocurrir que el otro equipo va a tratar de incomodarnos de ponernos en dificultad y la vida es también eso pero esa dificultad que nos pone nos hace transitar y crecer como profesionales como seres humanos aparecieron yo te mandé un agua por whatsapp aparecieron fuertes emociones de repente de incertidumbre de miedo de angustia pero a su vez aparecieron actitudes de agradecimiento de empatía de solidaridad de colaboración de unión la pandemia te expone te descubre te pone a prueba pero a quien pone a prueba que pone a prueba de los cuatro puntos que habíamos hablado liderazgo comercial claro que lo pone a prueba administrativo deportivo también educativo también pero fundamentalmente pone a prueba el liderazgo humano sin duda te pone a prueba quienes son los distintos en ese aspecto y donde ponen la prioridad y lo que pueden captar ¿qué es lo que más queremos cuidar? te pone también en eso ¿qué es lo que más queremos cuidar de las personas que entrenamos de las personas que están al lado nuestro? ¿qué es lo que más queremos cuidar de nuestro club? ¿qué es lo que más queremos cuidar de nuestro club? hacia hacia afuera ante la situación que estamos viviendo ¿qué equipo de seres humanos queremos ser? ¿de qué forma vamos a trabajar para lograrlo? ¿cuál va a ser una ¿cuál va a ser lo que nos desvele? ¿poder volver otra vez lo más rápidamente a hacer pasadas hacer construcciones tácticas hacer determinados entrenamientos creo que el camino es estar unidos y comunicados como nunca hasta hoy lo hicimos y hasta nunca como hoy lo hicimos es porque muchas veces pensamos que hicimos muchas cosas pero puede haber más creatividad para conservar el equipo ante todo y el equipo el equipo de seres humanos que conforman el club y el equipo que podemos generar a través de nuestro club y construir la realidad que necesitamos en las situaciones difíciles se ve la esencia de las personas y de los equipos salen a flote sus valores ¿cuáles son los valores más importantes que nos sustentan? ¿cuáles son los valores innegociables que pase lo que pase queremos conservar? tenemos una gran posibilidad de ser olímpicos pero de la vida lo más grande del olimpismo no es llegar a un podio mundial o ser campeón olímpico y les puedo asegurar que soy de las personas que luché y lucho por eso pero llegar al olimpo es otra cosa es ser un deportista un ser olímpico todos los días de su vida tenemos la posibilidad de ser olímpicos de verdad y eso no quiere decir que no vamos a seguir trabajando para ganarnos a nosotros mismos y que la competencia que jugamos con otros que son colegas de la vida nosotros que quieren lo mismo poder llegar a un lugar y es lindísimo ese reconocimiento y sin duda lo vamos a seguir haciendo pero hasta ahora creo que en la vida cada uno desde lo comercial desde lo personal todo trabajó para eso y hoy creo que en momentos que no quiere decir que no lo hagamos y nos encanta pero hay algo más que eso es poder ser olímpicos de la vida y ayudar a que cada uno y los que hasta son competidores sigan siendo puedan ser olímpicos de la vida y como alguna vez nos vamos a morir siempre van a batir nuestro récord y que es el olímpico de la vida crear una posibilidad de que nuestro récord pueda ser batido eso quiere decir que dejamos un legado importante y que seguramente le dijimos si yo pude batir un récord olímpico si pude llegar a un paraamericano a un mundial si pude llegar a una medalla olímpica vos también podés llegar si pudimos seguir siendo consistentes en el entrenamiento y lograr cosas vos podés llegar si pudimos ser un club que tiene determinadas cosas vos club los otros clubes también pueden llegar a ser y encima pueden crear nuevas cosas que nosotros podamos aprender algunos intentan conservar su lugar la diferencia es que algunos luchan por ser los número uno y hay otros que luchan por ser los mejores y a los a los número uno los sustenta los resultados numéricos a los mejores los sustentan los resultados numéricos pero sobre todo los sustentan sus valores y esos valores y esos valores que hacen que hasta los que son competidores puedan ser mejores que antes también hoy podemos vivir algo que nos transforme para siempre algunos después de esto van a seguir siendo los mismos otros pueden llegar a ser diferentes esos que pueden ser diferentes pueden transformar un mundo diferente por lo menos desde donde nosotros hacemos ser todos un puño en el recorrido del camino será nuestro gran desafío voy a salir cuáles son los valores esenciales del club hoy y cuáles son los que queremos agregarles a partir de ahora esa familia deportiva ¿cómo podría ser una red total? ¿qué pasaría si de alguna manera cada equipo de rugby de hockey quizás está ocurriendo hasta los equipos administrativos empiezan a hacer entrenamiento juntos se empiezan a compartir las ansiedades los miedos las necesidades ¿qué pasa si empieza a ocurrir una red donde se trabaja para que nadie caiga una red que pueda distinguir si alguien perdió el trabajo si alguien familiar y algún deportista nuestro en este momento está pasando por un mal momento si se armó una red donde el partido más importante el tiempo más importante el logro más importante es ser una red de familia creo que en este momento el secreto será entrenar más la confianza que la musculatura que no caiga ningún colega de la vida es nuestro gran compromiso y que no caiga ningún colega de la vida no significa que alguno la vida se lo pueda llevar porque a veces por un montón de circunstancias puede pasar y de hecho hemos perdido gente muy valiosa que la vida lo llevó lo importante que no caiga ningún soldado es que todos en este momento se sientan protegidos acompañados y que nuestra obsesión no sea cuando vamos a salir a entrenar sino que podamos salir a entrenar todos y cuando vayamos a entrenar habiendo estado fortalecido de que cada uno esté preocupado por el otro cada deporte ayudando al otro cada deporte ayudando a cada parte administrativa del club y que desde la red que se puede armar acá cómo ayudar a otros clubes más pequeños y cómo integrarnos y cómo ir pensando el día de mañana si es un club tan referente que de hecho lo es cómo puede ser el primer club grande de Chile que hace una integración totalmente diferente a la que existe hoy en cualquier club de Chile hoy nos dimos cuenta todos los países del mundo cómo colapsó el sistema de salud en todos y cuántas cosas va a transformarse cada cada pandemia trajo algo maravilloso hubo pandemias y después fíjense lo que pasó una pandemia en el 413 antes de Cristo si mal no recuerdo que se produjo en Atenas Atenas gobernaba el mundo en ese momento era fuertísima y a partir de ese momento en toda esa zona del Peloponeso la pandemia a la que más destruyó fue a los atenienses pero fíjense que después de esa pandemia surge la democracia la otra gran pandemia fue la peste negra y a partir de la peste negra donde en Europa murió el 70% de la población cambian los valores radicalmente otra pandemia fue la guerra mundial y sin duda cuánto se viene hablando de integración de un montón de otros aspectos algo fue sucediendo en Chile en meses anteriores yo creo que en este momento en este club de excelencia profesional humana administrativa deportiva de calidad de entrenadores cómo ir así en vez de de decir cuándo termina la pandemia para salir a entrenar cómo podemos hacer para que en esta pandemia generar un club todavía más diferente cómo podemos hacer que un montón de personas valiosas que hay puedan ser parte de este club más allá de sus condiciones socioeconómicas y quién puede ayudar para que eso suceda los propios integrantes los propios deportistas las propias familias no sé hay tres preguntas que son determinantes para hacerse no sólo como club no sólo como entrenador no sólo como equipo sino como persona qué me está ocurriendo vamos a hacerlo como club qué está ocurriendo en la U católica que nos gustaría que siga ocurriendo un desafío para que piensen y en la U católica la interrelación de cada equipo y de cada equipo relacionado entre ustedes qué está ocurriendo en la U católica y nos gustaría que siga ocurriendo para conservarlo qué nos está ocurriendo y nos gustaría que deje de ocurrir para cambiarlo y la última y creo que esta es la que abre todas las compuertas y va a necesitar de todos que no nos está ocurriendo y nos gustaría que ocurra para no confundirse la segunda fue qué nos está ocurriendo y nos gustaría que no ocurra más cambiarlo y la última qué no nos está ocurriendo qué no le está ocurriendo a los clubes de Chile qué no le está ocurriendo a los equipos de Chile y nos gustaría que ocurra y ahí es lo más maravilloso ahí viene el inventarlo el ir hacia eso nada te garantiza el resultado inmediato la visión no es algo que está lejos la visión es algo que está en nosotros encarnar una visión uno no llega a la visión uno es esa visión qué visión queremos ser como club humanamente la gran transformación va a ser humana pero no desde la estrategia porque siempre tuvo que ser así no tengo dudas la calidad que tiene no tengo dudas qué club se puede construir más allá de este club maravilloso que ha construido y que hoy es líder esa es la diferencia entre el liderazgo numérico y el otro liderazgo el trascendente la gente no elige por el número cuando ustedes contratan una nana para que cuide a sus hijos o una o un asistente o un profesor ¿saben por qué eligen o eligen a alguien para estar con ustedes por su calidad de valor? hay clubes equipos que cuando bajan del primer punto del primer lugar del ranking al quinto o empresa del primero al quinto uno sigue comprando a ese equipo y esa empresa y le dice ¿por qué? ¿y por qué no me compras a mí que yo estoy número uno y seguís comprando a él que hoy está número cinco y sabes por qué compro a él porque en los momentos de crisis él aceptó bajar al quinto puesto en el ranking para no negociar valores para no negociar calidad y por eso es el mejor y lo elijo a lo largo de 20 años va a estar primero en el ranking pero la diferencia entre los equipos distintos se ven en dos momentos en las crisis duras y en los éxitos grandes en las crisis duras los que no pierden la calidad humana y no se deshacen de ningún soldado de la vida y en los éxitos los que siguen conservando la humildad y el espíritu de aprender del otro yo tenía acá había hecho este dibujito me los imaginaba ser como club una familia abierta al universo humano de los clubes y de la comunidad de Chile una familia que integra nuevas familias que comparte todas sus capacidades ¿qué pasaría en este momento con todas las personas increíbles que hay acá si comparte más allá de nuestros equipos a un montón de otros clubes a un montón de todos los conocimientos pero hecho desde la Ucatólica es el que congrega una familia abierta que congrega que ayuda que rompe estructuras bueno necesito hacer una pausa lo que les quiero agradecer es la tremenda ayuda que me han dado a partir de su energía no se imaginan la fuerza que me están dando a través de su corporalidad y a través de lo no visible lo único que pretendo compartirles en esta charla es que ustedes son todavía mucho más distintos de lo que aún fuera que el club todavía es mucho más distinto de todo lo magnífico que hasta hoy fue construyanlo y aprovechen porque la pandemia se va a terminar que vamos a celebrar y no saben cómo nos vamos a abrazar no sabemos cómo va a ser porque va a ser un proceso pero no saben lo lindo que va a ser cuando nos dejen salir y correr el campo pero ahora cuando nos reunimos con nuestros equipos no les pasa que lo ven ayer lo veía Dieguito que se reunía otra vez con la chica que yo estaba todavía tapadito tratando de vivir lo que él vivía hola y todo él saludaba con la chica las chicas se saludaban cada encuentro y muchas veces pasa que todos los días nos vemos hola cómo está esto lo hablábamos con Diego y todo y se pudo lograr con la diabla cada día que nos veamos sea una fiesta aunque nos veamos todos los días y ya nos estamos viviendo esto pero se nos va a pasar la pandemia que claro que queremos que pase no perdamos la oportunidad de aprender todo y de ser distintos en la pandemia creemos una red y ayuda que revolucione todo el universo de cualquier club humano revolucionemos y tienen esa posibilidad porque son distintos ustedes pueden revolucionar pueden revolucionar sigan construyéndolo les agradezco con el alma y ahora estoy abierto a lo que les salga decir de la guata y también vale decir cachito huevón y díganlo también vale también porque cuando uno larga largue lo que quieran primero largue lo que necesiten decir sí lo que sea y después estoy abierto a lo que pueda pasar Emilio todo tuyo Sergio ¿qué te puedo decir? o sea estoy enormemente agradecido esta gran reflexión que nos hace ser creo que nos ha abierto un gran camino y me encantaría que todos los demás o todo el que quiera compartir en este momento lo pueda hacer ¿alguien quiere decir algo? abra su micrófono y adelante Diego en realidad no quería ser el primero en hablar bueno vos sabés Cacho cuánto cuánto deseaba esta conversación de vos hacia hacia mi familia mi familia deportiva que son todas estas personas que vos ves acá sin duda estamos acostumbrados estoy acostumbrado a esto y sin embargo no dejo de disfrutarlo para mí es es un disfrute absoluto ver todas las caras acá y por sobre todas las cosas ver a a estos compañeros de trabajo que muchas veces somos reticentes a ese abrazo ese agradecimiento a decirle lo importante que son para para nuestra vida ¿no? hay muchas personas que que admiro acá y y y y soy un agradecido absoluto de todos ellos pero no teníamos la oportunidad de poder expresarlo de esta manera el ver a a las distintas áreas del club te cuento que tenemos desde desde el gerente general hasta hasta yo y y y y verlos a todos acá es es un disfrute absoluto así que nada amigazo agradecerte de corazón y y de verdad muchas gracias muchas gracias de verdad gracias a tu corazón por cada momento vivido Ricardo ¿te escuchas? Ricardo adelante la verdad que te agradezco mucho tu charla en general hemos escuchado en este periodo muchas charlas más técnicas que son buenísimas obviamente que nos han acompañado hemos aprendido un aprendizaje para todos nosotros pero esta reflexión la verdad que me dejó bastante para pensar más que me da para pensar para ver cómo desarrollar de mejor forma lo que estamos haciendo así que de verdad te lo agradezco mucho y bueno eso y espero que que esto no haya llegado a todo como me llegó a mí ahora te lo agradezco mucho un gran abrazo un abrazo Ricardo y gracias por todo lo que nos estás ayudando y sobre todo la alegría la pasión y cómo cómo sentís al equipo a través de de las personas que estás ayudando la verdad que que es algo maravilloso te lo quiero agradecer de todo corazón muchas gracias gracias Ricardo alguien más que Rodavigo bueno agradecer porque más que una buena charla ha sido un buen retiro espiritual este día ha sido muy entretenido y ha sido muy profundo y yo creo que nos permite y a lo que tenemos que llegar es a reconocernos en nosotros mismos somos lo que somos que somos gracias a los otros también aquí hay referentes gigantes o sea Sebastián Bajardo el Cana 14 años jugando en Francia profesionalmente a rugby Tosuo fuimos a Francia Italia durante 15 días con con 32 niños porque lo empujó y porque su presidente Rama le creyó Davor Stansic y ahí compartimos también ese viaje con Hugo por ahí estaba Rubén también tenemos un Ricardo Roach olímpico tenemos un Eugenio Ducoin una eminencia de la narración chilena un Diego con toda su historia que tú lo conoces un Oscar que es uno de los formadores de tenis más talentosos de este país un Juan Amoroso que es uno un producto no solo de su padre es un producto católico y tenemos un Diego Osorio que es un lanzador de balas y uno empieza a ver la historia de cada uno de estos personajes que está aquí en el Marte Viró que nos trae toda una historia desde España y te das cuenta que lo que estamos construyendo no son números son grandes personas eso y gracias gracias Rodrigo y gracias por cada intervención acá lo fui anotando y fue muy lindo fue muy fuerte recibir los valores esos cinco puntos tan importantes y que después esta charla me deja pensando todavía mucho más y qué lindo cómo fuiste nombrando a todas esas personas que tiene la U que tiene el privilegio y me imaginaba en esas charlas que disfrutan cada deportista que está con ustedes ayer cuando veía a Diego que estaba con las diablas y que junto con las diablas estaban chiquitas de regiones y otros entrenadores y otras regiones mientras vos hablabas Rodrigo me imaginaba y digo con los profesionales que hay me imaginaba chicos de rugby de algunos clubes que recién se inician de esos que todavía tienen muchísimas dificultades y que no estando en la misma charla con con el equipo de de primera división del club y con con el entrenador y que puedan participar que puedan vivir la charla de de que distintos clubes chiquitos que es algo inalcanzable puedan vivir ser parte de una charla y un encuentro virtual que a veces si no fuese virtual es más difícil ¿sí? porque como hacen ese día que salen del colegio acá lo pueden hacer y me imaginaba mientras decía Rodrigo que lindo todo lo lo que se puede generar y que sea una fiesta eso y también esas charlas entre dos entrenadores de cada deporte o tres de rugby de hockey de atletismo y compartido pero que salga desde la educación de la católica que seguramente ya lo deben haber hecho ¿sí? y deben haber hecho cosas pero todas las cosas que se le pueden ocurrir porque tienen lo más importante que es personas con una pasión diferente y con una calidad diferente y dentro de un club que va a apoyar todo eso perdona solo agregar un detalle porque yo nombré a varios grandes y entre ellos uno fue un grande grande Bernardo García mejor deportista 2009 mejor deportista el mejor de los mejores del club o sea pero aquí también estoy yo estudié educación física hice deporte con mi cuenta como amateur y especialicé en administración tenemos un Jorge Márquez que viene ingresando hace dos años tres años y ha hecho una labor estupenda un Darío Valencia que es un mito que viene saliendo recién de la universidad y ha hecho una tremenda pega entonces es una una amalgama de distintas personas esto no es solo grandes hay grandes hay chicos hay medianos pero todo es importante y yo creo que esa es la clave y lo que ustedes dijeron de volver a abrazarse ustedes con ganas hay gente que uno las quiere mucho 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 hemos compartido una vida yo llegué en el verano del 85 al club entonces imagino que así todos tienen su historia y hemos ido construyendo entonces eso somos la católica ¿alguien más quiere decir algo? yo digo 93 ¿alguien más te? dale Ricardo no yo digo 93 yo soy hijo del pueblo del país ¿no? yo nací tu papá llegó hace millones de años mi papá llegó el 75 en septiembre del 75 y mi mamá yo tenía que se yo no tenía en mayo de ese mismo año entonces prácticamente yo los fines de semana ya cuando podía caminar estaba todos los sábados y domingos con mi papá mientras él trabajaba yo revoloteando en Santa Rosa las Condes las caballerizas en la cancha de fútbol donde me echaba el Isela me echaba cagando ahí de verdad porque era un pateaba la otra de rango de un lado de otro estaban pegadas las canchas y nos pateaba las pelotas lejos nos escondía las pelotas pero la verdad es que yo soy un agradecido por ahí Rodrigo lo que decía yo me sentía muy identificado yo me formé en el club y lo que soy hoy día es gracias al club en general o sea podría nombrar millones de personas que yo he visto pasar algunas ya no están con nosotros pero cada día el club me ha entregado algo más hoy día a Sebastián que es nuestro jefe técnico fue un compañero del club de selección estemos juntos y hoy día él confía en mí también para formar e integrarme en este staff entonces de verdad yo soy un agradecido del club de pedapá nací ahí prácticamente así que eso que bueno Hugo que lindo ¿alguien más que quiere compartir? Emilio ¿se escucha? adelante Oscar Cachito muchas gracias nos costó hablar porque realmente hiciste una reflexión y nos dejaste conversando pensando internamente y te agradecemos yo personalmente te agradezco linda reflexión que nos sirve en forma transversal a todo a todo el club así que muchas gracias muchas gracias por todo gracias a vos Oscar gracias de todo corazón bueno Cachito adelante Eugenio bueno palabra de agradecimiento por por detener el mundo que nos ha hecho una una tremenda reflexión hemos estado puesto mucho en la parte técnica en los números y creo que este es una una tremenda reflexión lo que cuando estaba hablando Cachito yo decía todos queremos que termine la pandemia y de repente no sé si les pasa a ustedes en el interno posiblemente en el interno para mí ojalá que no termine no sé por esta por esta oportunidad es de de poder encontrarnos podernos ver de tener 60 100 compañeros de trabajo unos que que ya van a salir otros que están están recién iniciándose y poder compartir has compartido más con tu familia que a lo mejor en 10 o 15 años has compartido con tu hermano has compartido con gente que estás afuera en el extranjero y has compartido con tus compañeros de trabajo ahora ahora y diciendo cosas de reflexión que solamente nos pasa hola cómo estás cuánto está tu entrenamiento cómo cómo están tus chicos saliste campeón no saliste campeón saliste último etcétera yo creo que esto es una una tremenda oportunidad por eso yo siempre cuando Marcelo me decía qué podemos hacer después cuando regresemos hagámoslo mixto hagámoslo mixto porque esta oportunidad nunca la vamos no sé espero que la volvamos a tener volvamos a tener de tomar un café nosotros posiblemente no teníamos ni ni la posibilidad de irnos a tomar un café a la esquina y ahora mira cómo lo estamos haciendo estamos dos horas vamos a terminar esto vamos a morzar vamos a compartir con nuestra familia y vamos a seguir en la tarde y esto es lo más rico de esto así que yo te agradezco cachito esta esta tremenda oportunidad reflexionemos y veamos cómo no perdemos esto no perdamos esto eso gracias 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 genio tengo aquí benjamín que acaba de ser papá que nos escribe hola estoy acá con mi nuevo hijo gracias a todos es un honor ser parte de este club en mi caso como rama de esquí mi vida estuvo marcada por los maestros de entrenadores que me entrenaron y que siguen estando y ahora soy su líder que los quiero hacer con corazón y pasión muchas gracias la pancha también quiere hablar pancha adelante bueno yo no soy muy buena el don que tiene cachito o que tiene diego pero primero quería dar las gracias por esta oportunidad también darle las gracias al club y sobre todo a la unidad de desarrollo por esta instancia esta oportunidad de tener gente que uno creo que podemos aprender todo y eso de vernos siempre de poder aprender de otros deportes yo creo que bueno por mi por mi lado estoy feliz de esta oportunidad así que solamente darle las gracias a todos gracias Francisca muchas gracias y ese juicio de que no soy buena que no es el don desafíalo ¿sí? ha habido cuenta por la por la porque porque esto no se trata de ser bueno o no sino que que vos puedas expresar todo lo que tenés y que sentís y que no tengo dudas que tenés ese don gracias cachito perdona perdona que me tome la palabra una vez más cachito ella puede que no tenga el don de la palabra pero ella es campeona mundial de hockey patín la pancha es campeona mundial de hockey patín no necesita hablar gracias gracias muy bien hecho Rodrigo alguien más quiere opinar que no se nos quede nadie sin participar por favor muy bien cachito la verdad que creo que ha sido una charla magnífica una conversación extraordinaria que fue a lo más humano como como nos habías planteado que era tu idea la verdad que nos hizo reflexionar de cosas que son trascendentales yo me quedo con dos grandes preguntas y que creo que nos tiene que llevar a la acción primero ¿qué queremos cuidar? que me pareció una pregunta salvaje muchas gracias por ella y ¿qué tipo de humano queremos ser? la verdad que para mí fueron extraordinarias esas dos preguntas y me las estoy haciendo continuamente y hoy día más profundo que nunca porque creo que es como lo dijiste es el momento de los hombres grandes el momento las dificultades sacan lo mejor y las otras cosas también de cada uno y este es un gran momento para nosotros para construir este club así que creo que nos va a ser muy valiosa tu charla esperamos poder seguir en estas instancias muchas gracias a todos por participar por permitirse este momento muchas gracias Diego por también acercarnos a Cachito decirte que definitivamente te lo vamos a agradecer por siempre y claramente el club siempre va a ser tu casa así que muchas gracias Cachito gracias Emilio y gracias a todos sí Marcelo bueno en nombre de todos en verdad en nombre del club en nombre de todos los que trabajamos en verdad nosotros compañeros que llevamos esta semana y años juntos en distintas instancias nos hemos mezclado en distintas labores uno un día nos toca estar en la cancha otro día nos toca estar fuera de la cancha pero siempre estamos involucrados somos todos compañeros somos todos amigos nos discutimos porque no creo que es válido pero también nos abrazamos y también disfrutamos y lloramos las derrotas todos juntos igual así que te agradezco mucho tu charla yo sé que esto nos va a servir mucho para acercarnos más todavía esto ha sido muy muy valioso y estamos construyendo justamente lo que tú planteas queremos construirlo y le estamos poniendo el corazón no solamente la cabeza pero que el corazón y la vida en que este club sea lo que tiene que ser que sin duda es un referente pero yo estoy convencido de que podemos llegar mucho más allá y con los que estamos aquí tenemos que lograrlo así que te agradezco mucho tu charla es un gran momento para todos hemos tenido grandes charlas y sin duda esta es una de aquellas también a nombre de unidad de desarrollo deportivo los que trabajamos acá que somos todos todos estamos desarrollando deportes en el club te agradecemos mucho esperamos contar contigo cuando volvamos al club volver a verte saludarnos por qué no abrazarnos antes de ponernos un teléfono en la cabeza pero seguro nos vamos a abrazar así que eso muchas muchas gracias en nombre de todos gracias gracias marcelo gracias de todo y recordemos siempre que innovar para conseguir resultados produce un best seller eso es para uno innovar para conseguir bienestar produce un long seller eso es para todos y creo que ustedes son para todos y pueden movilizar un sistema mucho más grande del que imagina gracias de todo corazón fui muy feliz en la charla cacho alguien quiere hablar cachito sí bueno enrique serrano le quería dar las gracias a nombre del club por tu charla la verdad es que nos interpelas fuertemente pero nos dejas pensando y agradecerle a todos a los que han participado hoy día no sé cuántos han sido pero ha habido una buena concurrencia creo que ya va a llegar el momento de alazarnos y paciencia vamos aprovechando estos momentos que tenemos hoy día muchas gracias cachito muchas gracias joven enrique muchísimas gracias bueno bueno muchachos nos estamos viendo nos vemos prontamente de nuevo ustedes saben que les vamos poniendo la sorpresa cachito te dejamos invitado también nosotros vamos dejando invitado también a los que han sido relatores a nuestras otras charlas buenísimas sentimos parte nuestra así que nos vemos prontamente y les avisaremos cuál es la siguiente tal sorpresa como siempre bueno un abrazo gracias muchas gracias a todos muchas gracias a todos chao chao muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.